Hoy te voy a dar algunos tips sobre tristeza postparto. Acordate que tristeza postparto también se llama maternity blues o baby blues. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué te puede pasar? La labilidad emocional. ¿Qué significa esto? Es como la montaña rusa del puerperio. Por momentos estoy súper contenta con mi bebé y por momentos lloro y no tengo ni idea por qué estoy llorando. Esto es clásico de este cuadro. Otra es la ansiedad. O sea, puedo estar por momentos muy ansiosa, con pensamientos invasivos, preocupaciones, respira, no respira, hizo pis, no hizo pis, tomó, no tomó. Bueno, esto también es muy característico. Y también puedes tener momentos de estar muy irritable. De repente contestas mal, es irritable. Y la gente dice, ¿pero qué te pasa? Un momento lloras, otro momento estás irritable, otro momento estás contenta y súper feliz y radiante. Bueno, esto es bien clásico. Ocurre las primeras semanas desde que nace el bebé y lo más importante es que es autolimitado. O sea, que no necesitas hacer un tratamiento psiquiátrico, pero sí, si querés y sentís que necesitas la compañía de una psicóloga, un acompañamiento de esos primeros tiempos, está perfecto. Pero la realidad es siempre acordate que es autolimitado y le ocurre al 80% de las mujeres. O sea, que lo más probable es que todas vayamos a pasar por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!